Me gusta la chica más guapa del barrio Pero nadie en el barrio se puede enterar Estoy a mi olor y me salgo en los labios Creo que ya ni siquiera sabe quién soy Debe haber una esposa parada Se rebotan la cumbia, la morga y el rock Podría invitarla a algún concierto Quizás simplemente le escriba una canción Que hable de lo linda que es Sin caer en tonto que llegué Que grite la palabra amor A toda costa mi amor me fue el hombre Pasó De a ratos me digo que no la merezco Que tal vez tomando una copa me hable de balón Es el día del sábado y el fin Puede que me anime a decirle lo que yo también estoy Cuando sabe cuál es el fin del mundo Siempre que quiero un cambio de opinión Prefiero que sea mi mujer sin sorrirlo Que simplemente le escriba una canción Y que hable de lo linda que es Sin caer en tonto cliché Que grite la palabra amor A toda costa mi amor A toda costa mi amor Perdí la piel Perdí la piel Perdí el momento Perdí la piel de los badrönes Varios 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 Varios